No importa si eres alto o no Tú eres grande y pequeño, yo Si tú quieres jugar, lo puedes hacer Bien dicho, grande Gracias, pequeño Sube por la cuerda hasta el final Monta o deslízate así Brinta y alcanza las estrellas tú también Grande o pequeño, puedes jugar ¡Genial! Para la diversión estamos aquí Somos tus amigos, grande y pequeño Vaya, vaya Sí, eso es lo que iba a decir Vaya Hoy presentamos el vuelo de Tuiva ¡Mira, mira, mira! Parece que algo está saliendo, es una cabeza Creo que esas cosas son antenas Y alas, pequeño ¡Oh, otra ala! Es una mariposa No sabía que las mariposas empezaban como... ¿A qué es esa cosa que está arrugada? Creo que era un... Dublio Sí ¿Un dublio? Nunca había escuchado de los dublios Ah, espera Tiene que estar en mi gran libro de las cosas arrugadas Ayúdame a buscar ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dublio! ¡Oh, de hecho, se llama... ¡Vaya! ¡Espera un minuto! Aquí está un gusano transformándose en un dublio y después en una mariposa Grande, yo nunca había visto que los gusanos se convirtieran en mariposas ¡Oh, espera, pequeño! Escucha esto Después de un tiempo en el capullo Es un capullo, no un dublio Ah... La oruga comienza a convertirse en una mariposa Le crecen antenas y alas Después de dos semanas emerge y vuela ¡Ah! Me pregunta dónde van las mariposas ¿Creen que realmente viven en algún lado? Veamos... ¡Oh! Mira Las casas del... ¿Están pensando lo mismo que yo? En el otoño... Bien Esto es lo que estoy pensando Los gusanos se convierten en mariposas Tuiva Tuiva es un gusano Lo que significa... ¡Grande! ¡Grande! ¡Tenemos que decirle ahora a Tuiva! ¡Ah! Pequeño Construyamos una casa para mariposas Pe... ¿Peño? ¿Pequeño? ¡Pequeño! ¿Qué estará haciendo bueno si construyo una casa? Después salen estas cosas en forma de vara de su cabeza Y después estas dos alas naranjas Y ya veo, es un dubio Pero grande dice que es un cabello o algo así Y no puedo creer que no supieras esto todavía ¡Oh! ¿Estás tratando de aburrirme, pequeño? Mira, tú eres un gusano, ¿cierto? Sí, la última vez que revisé Y a veces te arrugas, ¿cierto? ¿Arrugarme? Pues, me hice famosa por caminar de una manera grácila e hipnótica Pero, pues... Pues podría decirse que sí me arrugo ¡Eso es! ¿Lo ves, Tuiva? Te vas a convertir... ...en una mariposa Bien, y después me puedo convertir en pavo ¡Tuiva! ¡No estoy bromeando! ¡Lo vi con mis propios ojos! Y grande leyó algo en un libro donde dice que los gusanos se convierten en mariposas Pequeño está diciendo la verdad ¿En un libro dice que Pequeño está diciendo la verdad? Ah... Algo así No recuerdo exactamente las palabras ¿Quieres decir una mariposa de verdad? De las que tienen alas, ¿estás seguro? ¡Ajá! ¡Vas a volar, Tuiva! ¡Puedes volar a donde quieras! ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Me voy a desmayar! ¡Oh! ¡Espera un minuto! No tengo tiempo para eso Tengo que empacar ¡Ah! Bueno, nos vemos ¡Oh! ¡Guau! ¡Tuiva! ¡Vaya que tienes mucho equipaje! Oye, ¿ya empezaste a sentir algo? Bueno, no podría asegurarlo Pero sí siento una sensación extraña de comezón en el cuello ¿De verdad? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Oh! Podrían ser las alas que te están saliendo, Tuiva Pero podrían estar un poco atoradas Espera, aquí te traeré algo para rascarte el cuello, ¿sí? ¡Bien! ¡Oh! Tranquilo ¡Oye, Grande! ¡Tienes que venir rápido! ¡Oh! ¡Es muy emocionante! ¡Es estupendo! ¡Es fantástico! ¡Es totalmente increíble! Grande, tienes que ver esto Tuiva se está convirtiendo en una mariposa Aquí, en nuestro propio jardín Ajá El poste del reborde va sobre el hoyo de la bisagra Ahora tiene sentido ¡Oh! Oye, ¿te puedo tomar esto, Grande? Es que las alas de Tuiva están atoradas Pequeño Tuiva no tiene alas y no se va a convertir en mariposa ¿Entiendes? ¡Oh! ¿Pequeño? Pequeño Lo hizo otra vez El hoyo de la bisagra Espero que este masaje Le ayude a tus alas a salir más rápido Bueno, con que mis alas sean glamorosas Pero no tan deslumbrantes ¿Dónde crees que irás cuando vueles? Primero iré a las montañas Y después a los océanos Y después a los desiertos Y después a las ciudades Y después al campo Pero traes unos regalos, ¿no? Como una bola de nieve O una duna de arena O tal vez Una ola ¡Una ola del océano! Lugares donde ir quiero conocer Y cosas deliciosas quiero comer Lugares donde ir quiero conocer Y cosas deliciosas quiero comer Voy a querer la sandía para hacer un gran picnic Pericos o pingüinos y leopardos vas a ver O si ves un chango Hoy tráelo para mí Lugares donde ir quiero conocer Y cosas deliciosas quiero comer Quiero ciruela o mandarinas Quiero probar ricos dulces Y cuando te vayas Y cuando te vayas No se te olvide Que me tienes que traer un cocodrilo Lugares donde ir quiero conocer Y cosas deliciosas quiero comer Lugares donde ir quiero conocer Y cosas deliciosas quiero comer No sé por qué tus alas no están saliendo, Tuiva Le voy a preguntar a grande No te conviertas en mariposa sin mí, ¿de acuerdo? Oye, grande ¿Mande? Adivina qué ¿Qué? Las alas de Tuiva todavía están atoradas Se las he estado rascando mucho tiempo Pero no salen Espera Espera un minuto Espera un minuto Le puedo hacer unas alas Pequeño ¿Todavía piensas que Tuiva se va a convertir en mariposa? Eso no va a pasar, amigo Oye, grande ¿Me puedes prestar esta brocha y este papel? Gracias, adiós Pequeño nunca escucha ¿Ustedes qué creen? No Bien ¿Estás lista? Voy a volar hasta la luna Están fabulosas Muy bien Si te meces lo más fuerte que puedas Las alas comenzarán a moverse Y después volarás Sí Está bien Muy bien De acuerdo Aquí voy Sí Muy bien Lo estoy haciendo ¡Meh, meh, meh, meh! ¿Se siente genial? Ah, mézate más fuerte, Tuiva ¡Hazlo más fuerte! ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Ya casi estás volando! ¡Puedo volar! ¡Ya casi estás volando! ¡Ya casi vuela! ¡No, no, 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 no! ¿Qué están tratando de hacer? Tuiva, ¿te quieres caer? ¡No se está tratando de caer! ¡Está tratando de volar! ¡Casi es una mariposa! ¡Ay, por última vez, pequeño! Tuiva no se va a convertir en mariposa ¡Pero lo vi! ¡Lo vi en un libro! ¡Yo lo vi! Lo que viste fue una oruga, no un gusano Y Tuiva es un gusano ¡Es todo! ¡Oh! ¡Ay! Pensaste que podías volar, ¿no? Sí, en verdad quería Bueno, volar es fácil, Tuiva ¡Sí, aquí vamos! Ahora, abrochen sus cinturones ¡Ajá! ¡Todos a bordo! ¡Woohoo! ¿Listo? ¡Sí! ¡Sujétense! ¡Woohoo! Definitivamente puedo sentir el viento en mi pelo Que no es gran cosa ¿Pero puedes ir más despacio? ¡Oh! Sí, claro ¡Oh! ¡Grande! ¡Mira! ¡Una mariposa entró a tu casa! ¡Oh! ¡Dos mariposas! ¡Oh! Si me hubiera convertido en mariposa ¿Saben? Ya no sería un gusano nunca más No habría sido Tuiva Sí, te habríamos extrañado si hubieras podido volar Bueno, ahí tiene ¡Sí! Pero ¿saben qué? Los regalos habrían sido geniales Así es ¡A volar! Nooo! ¡Gracias!